Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage. Y el día de hoy vamos a estar comentando sobre una plantita medicinal que la podemos encontrar por todos lados, pero que tiene propiedades medicinales muy interesantes, muy importantes. Entonces, vamos a estar comentando el día de hoy sobre la col. Hoy vamos a estar hablando sobre la col. Y agradezco muchísimo a quienes ya comienzan a conectarse, les agradezco, les agradezco muchísimo. En unos minutitos más comenzamos. Y, bueno, pues vamos a estar hablando el día de hoy sobre la col. Entonces, comentar que la col en algunos lugares se le conoce como repollo, ¿verdad? Es un nombre científico, es Brásica o Lerasia. Y, pues, hay diferentes variedades de la col, pero la que nosotros conocemos acá, su nombre común, ¿verdad? Pues es col, a otros le dicen repollo. En el norte, sobre todo, como a mitad del país, para arriba le dicen repollo. Pero, pues, de ahí para acá es col. Entonces, es importante destacar que es una crucífera, ¿verdad? Que tiene algunos inconvenientes, sobre todo para personas que son intolerantes o que son muy sensibles a los los compuestos sulfurados de esta especie. Entonces, en algunos, pues, les puede causar flatulencias, gases, inflamación, pero es por los compuestos sulfurados. Por lo tanto, pues, no debemos abusar sobre el consumo de la col porque, pues, tiene esos inconvenientes. Pero, de ahí en fuera, pues, tiene grandes propiedades medicinales que vamos a estar comentando el día de hoy con todos ustedes. Agradeciéndoles, pues, a todos los que se están conectando. Les agradezco muchísimo. Antonio Jerónimo, vamos a hablar sobre la col, sobre las propiedades medicinales de la col. Entonces, voy a compartir aquí en el grupo porque, pues, ya casi todas las transmisiones las estoy haciendo aquí por la fanpage. Pero, bueno, vamos a compartir también en el grupo para que, pues, también los amigos del grupo, pues, tengan la información, ¿verdad? Entonces, denme un minutito y ya. Bueno, vamos a comenzar ya porque, para no tardarnos tanto. La col tiene muchos principios activos, ¿verdad? Básicamente, pues, la vamos a estar utilizando como alimento, ¿verdad? Porque normalmente la conocemos como alimento para preparar algunos platillos o para preparar, por ejemplo, en la zona de Veracruz a las tortas, ¿verdad? Le ponen, le ponen este col, que sabe muy rica. La carne polaca lleva col y, bueno, hay sopas que también se preparan con col, pero de manera general y por su contenido en sales de potasio, la col tiene efecto, un efecto positivo diurético. Entonces, el jugo de col nos va a estar ayudando muchísimo a eliminar toxinas que son producto del metabolismo. Entonces, en ese sentido, pues, nos va a ayudar en dietas que son recomendadas para bajar de peso. Eso también a los que tienen el ácido úrico elevado, ¿verdad? Y que posteriormente deriva en gota, pues, también es muy eficiente porque va a estar ayudando a estar eliminando esos ácidos que son productos de desecho del metabolismo. Entonces, hay que tener en consideración esta col, ¿verdad? También, pues, como tiene estas propiedades depurativas del organismo, pues, nos va a estar ayudando también en padecimientos justamente donde las toxinas se acumulan, como por ejemplo, la artritis, la reuma y estos padecimientos que están asociados a estas llamadas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en el caso de la artritis. Entonces, la forma de consumir la col, pues, va a ser en jugo principalmente porque de esta manera nosotros vamos a estar aprovechando todo el potencial que tiene la col. Sin embargo, pues, también podemos preparar un té con las hojas de la col. Entonces, podemos ocupar unos 10 gramos de la hoja de col por un litro de agua y de esta manera, bueno, colar y beber y de esta manera la vamos a estar consumiendo durante el día, sobre todo cuando hay una retención de líquidos. Hay diversas formas de administrar la col, pero, pues, bueno, esta es de las más útiles. Entonces, también por su contenido de este principio óptimo que se llama glutamina. La glutamina es la responsable de generar procesos de cicatrización. Por eso, la col reviste una especial importancia, sobre todo cuando hay procesos de úlcera gástrica y cuando hay gastritis. Hay otras plantas medicinales, ¿verdad?, para atender estos desequilibrios que, pues, forman ya parte de la vida cotidiana, lamentablemente, ¿verdad?, ya sea por malos hábitos alimenticios o por estrés o por diversas causas que se genera la úlcera gástrica, ¿verdad?, la gastritis. Y también por procesos bacterianos, ¿verdad? Pero nosotros podemos ayudar a cicatrizar esta úlcera con un jugo de col, con el cual vamos a tener excelentes resultados. Entonces, un caballito de jugo de col nos va a ayudar muchísimo a cicatrizar las úlceras. Entonces, es muy interesante. También, pues, bueno, tiene propiedades muy importantes, ¿verdad?, como antiinflamatorio. Entonces, para personas que tengan procesos intestinales inflamatorios, ¿verdad?, como síndrome del intestino irritable. Pero aquí hay que hacer la salvedad de que algunas personas son sensibles, como les comenté, a estos compuestos sulfurados y, pues, van a tener el efecto contrario. Entonces, hay que probar para ver si somos sensibles a estos compuestos sulfurados que nos pueden generar inflamación, clasificación en el organismo. Entonces, es muy importante consumirla, ¿verdad? También, otra acción farmacológica que tiene la col es la de, voy a comentar aquí, que esta tiene una acción antitiroidea. Es decir, para las personas que tienen hipertiroidismo, hipertiroidismo, la col bloquea la actividad de la tiroides. Entonces, se puede ir reduciendo la expresión, perdón, la producción de la hormona tiroidea en los casos de hipertiroidismo. Es muy conveniente consumir el jugo de col para ayudar a los pacientes que tienen, perdón, a las personas que tienen esta condición, ¿verdad?, de hipertiroidismo. Pero, bueno, hay distintas versiones también por los compuestos sulfurados. Hay algunas personas o investigadores que afirman que no beneficia la tiroides, otros que sí, pero, bueno, ahí está la información, ¿verdad? Pues, lo ideal es comprobarla en uno mismo. Entonces, la col, como les comentaba, reviste una especial importancia, pero sobre todo y por los compuestos sulfurados que tiene, comparte estos compuestos con otras plantas, ¿verdad?, como el ajo, como la cebolla, como el brócoli, por ejemplo. Todas estas plantas tienen compuestos sulfurados y van a tener una acción anticancerígena. Entonces, el consumo de col es muy importante porque ayuda, ayuda a mejorar las condiciones en las que el organismo va a estar previniendo la aparición de estas situaciones de índole tumoral, en el caso de cáncer, ¿verdad? Entonces, como preventivo, pues, la podemos consumir de manera importante. Y, bueno, pues, recordar que la col, como les comentaba al principio de este programa, pues, tiene estas propiedades que son alimenticias. Entonces, es de un alto valor nutritivo y, pues, posee una cantidad importante de antioxidantes que nos va a estar ayudando a combatir los radicales libres. Entonces, pues, por ahí nos va a estar ayudando a combatir, ¿verdad?, pues, la oxidación y, pues, nos va a favorecer en la piel, en nuestra apariencia, ¿verdad?, por la cantidad de antioxidantes que tiene. También, pues, tiene propiedades antiinflamatorias, como comentamos hace un momento, ¿verdad?, y se puede utilizar de manera interna y también de manera externa. Por ejemplo, se puede combinar el jugo de col, podemos machacar la col con semillas de mostaza y nos va a dar un efecto muy positivo, por ejemplo, sobre personas que tengan dolor de ciática, por ejemplo, se hace una cataplasma con las hojas de col y con las semillas de mostaza y, de esta manera, se aplica la cataplasma o el emplasto, más bien, en la piel con resultados muy, pues, importantes, ¿verdad?, sobre el dolor de la ciática. También es una de las plantas que por sus propiedades antiinflamatorias va a tener un efecto positivo sobre las personas o mujeres que tienen mastitis. Las personas que tienen mastitis se van a ver favorecidas aplicando también un emplasto de col en las mamas y con esto reducir el proceso inflamatorio. Entonces, también hace un momento comentábamos que de manera interna también nos va a estar ayudando, por ejemplo, en la cuestión de la artritis como depurativo, pero si nos sirve como antiinflamatorio de manera externa, entonces también la podríamos ocupar de manera externa, ¿verdad?, en las articulaciones, sobre todo, pues, de las personas que tienen este padecimiento de artritis, de cualquier tipo de artritis, pues, la cosa es combatir el dolor y la inflamación. Entonces, se puede utilizar la col de esta manera. Entonces, es muy importante tener en consideración la col y, sobre todo, pues, que luego ni le hacemos caso. Está ahí en el tianguis, está en el mercado y está barata. La col es de lo más barato que hay en el mercado. Entonces, se puede consumir de manera regular. Bueno, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Esto es lo que les puedo comentar sobre la col. Hay mucha información, pero aquí, pues, estamos viendo aspectos generales. Voy a saludar a Fadbel Curipiti desde Michoacán. Luzelena Gómez Díaz dice, buenas noches. Lupe Coronilla, gracias, Lupe, por estar siempre, siempre está presente, Lupe. Antonio Jerónimo, bueno, ya vimos que la col. Elenma Rodríguez, hola. Marilu Robb, desde Monterrey, buenas noches. Marielena Gutiérrez, buenas noches. Angelita, Angelina de Salinas, buenas noches. Rosmery. 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 Giovanna Ochante. Anchiraico, desde Perú. Rosmery, gracias, gracias. Un saludo hasta Perú. Eri San, buenas noches, de Zamora, Michoacán. Charlie Ibera, dice, ¿qué puedo tomar para un fuerte dolor de ciática? Dice que ya se inyectó ahí un complejo B y nada. Bueno, te puedes poner el emplasto de col y si no te hace efecto, prepárate un té de canela, bien cargado, o sea, con mucha canela y ese té lo vas a aplicar con una compresa. Vas a mojar un trapo y lo vas a medio exprimir de tal manera que el té calientito esté penetrando en todo el trayecto del nervio ciático para que se vaya desinflamando. Entonces, la canela tiene un ácido que se llama ácido cinámico y ese es el responsable de su acción analgésica justamente para el dolor del nervio ciático. Lo puedes combinar con la semilla de mostaza y te va a dar todavía un efecto positivo. Mejor, Charlie Vera. Charlie Vera. Esperanza Hernández, buenas noches. Betty Barenas, buenas noches. María Elena Gutiérrez, dice que información interesante. Gracias. Antonio Jerónimo, en Zitácuaro, Michoacán. Gracias. Allá en Zitácuaro. Juan de Dios Sánchez, dice que buenas noches. Eri San, dice que el jugo de nopal, ajo y piña, nopal, ajo y piña es benéfico. ¿Y para qué? Bueno, pues aquí esta combinación que estás haciendo, Eri, pues tiene muchos beneficios para el organismo. Pues el nopal tiene musílagos que son los responsables de darle tránsito a mejorar la digestión y las evacuaciones se van a mejorar. Tiene también estos propios musílagos que son los responsables de bajar los niveles de glucosa. Para personas que tienen glucosa alta, está muy indicado un nopal consumirlo. Le pusiste ajo. Bueno, el ajo es casi casi. Es una planta base, sirve absolutamente para todo. Problemas circulatorios, problemas fúngicos, o sea, de hongos, problemas bacterianos, problemas virales, problemas respiratorios, mejora el riego sanguíneo, es antiagregante plaquetario, disuelve coágulos. Muy útil el ajo. También tiene compuestos sulfurados, por lo tanto va a estar combatiendo procesos cancerosos. Antiparasitario, excelente como antiparasitario. El ajo, várices, eliminador de toxinas, ácido úrico y un montón de cosas. Y la piña, pues bueno, tiene bromelina, va a estar regulando el apetito, ¿verdad? Es saciante, es altamente diurética la piña, entonces también va a estar favoreciendo la... Un poco el video, pero bueno, aquí es por una falla del internet, aparentemente. Y bueno, la cabeza de la piña, pues también favorece la circulación. Entonces está muy, muy buena esta combinación de jugo que nos comparte Eri, Eri-san. María Pescara, en la Patagonia. María Pescara, gracias, gracias. La verdad es que no habíamos tenido un amigo hasta allá. Muchísimas gracias allá en la Argentina. Gracias, María Pescara. Agradezco muchísimo que te conectes a nuestra, a nuestra transmisión. Charli Vera dice que muchas gracias. Izabás, Izabás también es una alumna de nosotros. Juan de Dios Sánchez dice, ¿algún té para la falta de apetito a partir de un coraje para una persona de 57 años? Bueno, el marrubio, hay que tomar marrubio. Una taza de té antes de la comida tiene esa propiedad de ser aperitivo. Entonces va a estar ayudando muchísimo el marrubio para, pues, que dé hambre, ¿verdad? Y, pues, ya no hacer corajes porque el hígado es el que se fastidia. Incluso por sustos o corajes pueden aparecer otras patologías, ¿verdad? Como la diabetes. Entonces, muchas veces hemos escuchado que a partir de un coraje se desarrolla la, esta, la diabetes, ¿verdad? Y, bueno, todo, todo lo que viene, ¿verdad? Hay que, hay que tratar de evitar los corajes. A veces no es posible, pero, bueno, hay que, hay que tratar de ser como el agua a fluir, fluir. No siempre se puede, ¿verdad? Pero, bueno, con el marrubio, Juan de Dios Sánchez, una tacita de té, una media hora antes de comer o una hora, y con eso vamos a ir abriendo el apetito. Y, bueno, pues, no sé si tengan más preguntas, más comentarios. Quiero comentarles a los que se conectan apenas que tenemos un curso básico de herbolaria en línea y tenemos seis, ya seis talleres. El último taller, que fue un taller breve, que estuvimos promoviendo sobre colon irritable y su abordaje con fitoterapia. Está ya disponible. Ese es un taller breve y lo tenemos en 150 pesos. Entonces, está, la verdad, muy, muy, pues, muy barato. Y eso con la intención de que, pues, más personas lo puedan tomar y puedan abordar con plantas medicinales también este padecimiento que, pues, tiene incidencia muy, muy importante, sobre todo por el estilo de vida, el ritmo tan acelerado que llevamos, ¿verdad? La alimentación, el estrés y todos los factores que intervienen en su aparición. Entonces, ahí vamos a conocer por qué o tratar de conocer el por qué se genera esta situación y con qué plantas y otras técnicas lo podemos abordar para irlo equilibrando. Entonces, ahí está ese taller breve sobre colon irritable y su abordaje con fitoterapia. María Gastelum, desde Sonora, México. Gracias. Y tenemos otros, tenemos cinco talleres, ¿verdad? Elaboración de pomadas terapéuticas, herbolaria, tinturas y microdosis, lectura con huevo y su interpretación, saumerios y plantas mágicas y tenemos plantas medicinales para el sistema inmunológico. Entonces, tenemos esos seis talleres para quienes quieran, pues, me pueden mandar ahí un privado y con todo gusto les mandamos información. Dudas, preguntas, comentarios sobre la col. Recuerden que es un alimento, la col, y que tiene también muchos minerales, tiene magnesio, tiene potasio. También, a ver, dice Marielena Gutiérrez, para desinflamar el estómago, mi hermana vino de Estados Unidos y come natural, pero el cambio de alimentos lo está resintiendo. Sí, eso pasa cuando hay ese cambio en los alimentos, ¿verdad? Porque ella come de una manera y llega aquí y, pues, seguramente está comiendo de todo lo que no come allá. Entonces, por eso hay una inflamación. Entonces, que se tome su té de manzanilla, ¿verdad? Matricaria recutita. Y eso le va a ayudar a su, a desinflamar. Entonces, con esta manzanilla, pues, le podemos ayudar de manera muy importante. Tres tacitas de té o cuatro, dependiendo, y, pues, hasta que sienta mejoría. Unos 15 días o 10 días, dependiendo cómo vaya evolucionando. Bueno, María Elena Gutiérrez. Pues, evitar irritantes, ¿verdad? También eso es muy importante. Comentarles también que el 27 de mayo vamos a estar participando en un taller de acupuntura facial en el puerto de Veracruz. Vamos a estar trabajando también de, de la mano con un, con una colega, con una amiga mía. Ahí les compartí la información. Vamos a estar abordando temas con fitoterapia. Entonces, vamos a estar ahí en el puerto de Veracruz el 27 de mayo, de 9 a 3 de la tarde. Y, entre otras cosas, pues, bueno, ahí vamos a estar hablando sobre plantas medicinales. Y, bueno, también el, el, este taller de acupuntura facial y otras, otras sorpresas que va a haber ahí en el, en este, en este curso, taller, en el cual me invitaron amablemente a participar. Entonces, por ahí está la información, la compartí, la compartí en el grupo y la compartí en mi perfil personal. No la pude subir a la fanpage, pero, bueno, vamos a estar ahí compartiendo la información sobre ese curso de, más bien, es un, es un curso, taller de acupuntura facial y ahí vamos a estar en el puerto de Veracruz, 27 de mayo, de 9 a 3 de la tarde. Ahí en la publicación, ahí les pueden dar los informes. Parece que la liga lleva a un, a un número de WhatsApp y ahí les dan la información que ustedes requieran. Eh, dice José, Josué Ugalde, un saludo para Patti González, Patricia González. Gracias, Patricia. Agradezco muchísimo que se conecten. De verdad que este programa es para ustedes y por ustedes, pues, porque aquí vamos compartiendo el uso de las plantas medicinales para que, pues, más personas, eh, las conozcan, ¿verdad?, y sobre todo el alcance y el potencial que tienen en el abordaje, pues, de diversos desequilibrios en materia de, eh, del cuerpo, ¿verdad?, antes de recurrir a otro tipo de, eh, sustancias, ¿verdad?, se pueden utilizar muy bien las plantas medicinales. Josué Ugalde, eh, para, saludos para Patricia González. Gracias, Patricia y Josué Ugalde. Muchas gracias. Dice María Elena Gutiérrez, que excelente noche. Gutiérrez Bri, saludos. Antonio Jerónimo, dice que cuando vamos para Toluca, pues, cuando me inviten, este, a ver qué podemos organizar allá. También tengo, eh, algunos, eh, conocidos, algunos amigos allá en Toluca y, pues, bueno, podemos ir a, este, ya sea a dar curso o a dar, este, asesoría herbolaria, lo que se requiera. Entonces, eh, vamos, hay que, lo podemos planear con todo gusto y ya estaré avisando, pues, por la fanpage para quienes, eh, quieran, pues, nos, nos acompañan allá en Toluca. Pero, bueno, habría que ver en qué parte de, de, ah, bueno, es que es Estado de México, ¿verdad?, y en Toluca. La verdad, no conozco Toluca, pero, este, tengo, tengo amigos por allá. Entonces, a lo mejor sí organizamos algo por allá, algún curso o algo, algo parecido. Gracias, Antonio Jerónimo, este, lo tomamos en cuenta. Y, bueno, pues, no sé si tengan otras dudas, preguntas, comentarios, ahorita es el momento. Entonces, recuerden que ahí está, tenemos también, eh, este, venta de plantas medicinales. Hacemos envíos a la mayor parte del territorio nacional. Si no encuentran una planta medicinal, la podemos, la podemos, este, se las podemos enviar. Tenemos también asesoría en línea. Este servicio es muy importante porque, pues, podemos acceder a un mejor uso de la planta medicinal a través de una asesoría herbolaria, ¿verdad?, previo depósito y agendamos nuestra asesoría. Dice Sara Luna, dice, buenas noches, ¿qué me puede decir que es bueno para el vértigo ocasionado por exceso de harinas refinadas? Bueno, pues, el vértigo tiene, tiene que, si, si ya, si ya tu asesor profesional en la salud te dijo que es por harinas refinadas, pues, hay que eliminar las harinas refinadas. Eso en primer lugar, pero el vértigo puede estar asociado a otras condiciones, ¿verdad? Puede estar asociado al oído, este, eh, y falta de, de riego sanguíneo también. Bien, ahí en el, en el vértigo, si hay vértigo, puede también estar, eh, eh, asociado a, quizá, a lo que sea, a algún síndrome como el de Menier, por ejemplo, pero de manera general para el vértigo podemos utilizar ginkgo biloba o podemos utilizar jengibre. Cualquiera de esas dos plantas nos va a ayudar muchísimo para el vértigo. Entonces, y obviamente, pues, eh, disminuir las harinas refinadas, ¿verdad? Porque si el asesor en salud ya te dijo que es por harinas refinadas, pues, hay que bajar las harinas refinadas. Entonces, hay que consumir jugos verdes porque el cuerpo pide azúcar. Entonces, hay, seguramente hay alguna deficiencia de magnesio y eso es lo que hace que estés pidiendo carbohidratos refinados. Entonces, eh, la verdad es que no son nada beneficiosos estos carbohidratos, pero hay que tratar de disminuirlos en, pues, casi obligatoriamente. Dice Josué Ugalde, información por favor para las asesorías, para cursos. Te mando, te mando ahorita un mensaje privado. Josué Ugalde, te mando la información de cursos y de las asesorías. O si puedes, eh, para, de una vez, mándame ahí un privado y te voy contestando. Lourdes Pulido, Lourdes Pulido está en Estados Unidos, este, en Moreno Valley, creo, Lourdes. Este, creo que estás allá. En Estados Unidos también, ella es una alumna de nosotros, ha tomado talleres con nosotros y cursos también. Entonces, le mando un abrazo a Lourdes Pulido hasta, ah, Riverside, ajá. Es que tengo otro, un paciente allá en Moreno Valley. En Riverside, California, este, hay varios amigos allá en los Estados Unidos. Un saludo, un saludo, este, Lourdes Pulido. Gracias, gracias por conectarte. Bueno, pues, eh, no sé si tengan más dudas, más comentarios. Entonces, hay que, hay que consumir la col. Recuerden que ya sea como alimento o como planta medicinal va a tener grandes beneficios. Inclusive, eh, les comentaba yo del jugo, el jugo de la col nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a la cicatrización de úlceras. Eh, y en el tema, pues, obviamente que de la gastritis, ¿verdad? Nos va a ayudar en, en, en todos estos, eh, padecimientos. Entonces, si ya no hay más preguntas, si ya no hay comentarios, pues, yo me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho el que se hayan conectado el día de hoy. Y, eh, la vez pasada dije que iba a estar transmitiendo más seguido. Lo cierto es que no he tenido mucho tiempo, pero, este, lo voy a tomar en cuenta. Vamos a, a estar transmitiendo un poco más seguido. Recuerden que estamos también en nuestro canal de YouTube, como Herbolaria Mexicana para Todos. Estamos en, eh, bueno, mi perfil es Alberto Herbolario, ahí en Facebook. Estamos en Instagram, como Herbolaria Mexicana para Todos. Y aquí, en nuestra fanpage, como Herbolaria Mexicana para Todos, Alberto Herbolario. Entonces, eh, Balak, linda, hola linda. Gracias, excelente noche. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el jueves, no, el viernes, eh, por YouTube. Sábado también. Bueno, ahí vamos a estar, este, transmitiendo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle ahí en la campanita para que reciban las notificaciones. Y, este, los espero, a quienes así quieran, ¿verdad? Allá en Boca del Río, Veracruz, el día 27 de mayo, de 9 a 3. Allá vamos a estar dando un, un taller en coordinación con mi amiga Kundakov. Ahí la pueden encontrar también en sus redes sociales. Vamos a estar allá participando con ella en este, en este magnífico taller de acupuntura facial. Para quienes, eh, no se quieren arrugar o que tengan frente de Wi-Fi, eh, hombres y mujeres, eh, porque, pues, ahorita eso es, este, pues, ya de todo mundo. Entonces, vamos a estar participando con temas de herbolaria, precisamente para esta, para esta situación de las arrugas. Entonces, gracias, gracias a todos los que se conectaron. Les mando un abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos, eh, pues, más seguido porque vamos a estar transmitiendo ya más seguido. Eh, que descansen. Ah, no es cierto, se me olvidaba decirles. Eh, planteé en tanto en la fanpage como en la, este, en mi perfil, eh, hacer un sorteo de dos asesorías herbolarias, una por persona. Eh, siempre y cuando se suscriban a nuestras redes sociales, sobre todo a nuestra fanpage. Entonces, hay que poner ahí la captura de pantalla de que ya, eh, se suscribieron a nuestra fanpage. Y el sorteo, si ya hay una persona que nos mandó su captura, entonces, eh, el sorteo se va a hacer el 10 de mayo. El, 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 el 10 de mayo a las nueve y media más o menos. Espero que sean muchos. Apenas va una persona. Pero bueno, eh, vamos a sortear dos asesorías herbolarias. Entonces, la, un, el único requisito es que se suscriban a nuestra fanpage. Eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos cuando nos veamos. Betty Barenas. Hola, Betty Barenas. Gracias, gracias por seguirnos en nuestro programa. Muchísimas gracias a todos. De verdad, les mando un abrazo. Que tengan una muy buena noche.